La importancia de llamarse Gloria Flores, con una opinión de Miguel Ángel Pedraza. La señora Gloria Flores Schneider es santandereana, congresista para más señas y como congresista senadora de la República por el Pacto Histórico. Estuvo en la presidencia de la Comisión Segunda del Senado y acaba de ser elegida como presidente del partido Colombia Amado. El fin de semana pasado le dieron la representación de esa colectividad y, según se afirma, tiene como misión la de cohesionar a la izquierda de este país de cada las próximas elecciones, la selección parlamentaria y la presidencial que ya se nos avecina en el de 2026. Siempre es mencionada como una senadora que representa a Santander y que está comprometida con la región. O sea que ella pertenece a la bancada parlamentaria de este departamento, la cual permanentemente es referida por gobernantes, líderes gremiales, académicos y opinadores como la bancada que debe trabajar unida para liderar los proyectos más importantes para la transformación regional. Aquí ya se volvió una muguetilla hablar de unión, pregonar que la unión entre lo público y lo privado salvará a la región, aunar esfuerzos y otras tantas frases de cajón que adornan los discursos oficiales. De por sí, el gobernador Juvenal Díaz habla de una acción unificada. Nadie sabe qué es eso, pero habla de unión, aunque en realidad a veces pareciera que estamos más desunidos que nunca. Es más, para nadie es un secreto que algunos parlamentares santandereanos ni se hablan entre sí y otros están totalmente distanciados de los gobernantes de turno, y a la mayoría ni lo reciben en la casa de Nariño. Por eso, la clave está en la cenadora Gloria Flores, así sea muy progresista, pero por ahí es por donde se encuentra el factor de comunicación para avanzar en los planes y proyectos que requiere el departamento. Gloria es escuchada en el nivel central. A Gloria le contestan los ministros y seministros. Gloria es cercana a la presidencia de la república. Gloria tiene gobierno. Ella encarna al gobierno. Puede que a muchos recarcitrantes no les parezca adecuado tener que sentarse a hablar con una congresista izquierda, y hay otros que se alejan de la señora porque esa afecta a Petro. Pero el canal de comunicación, de liderazgo y de unión puede estar ahí. Si de verdad queremos que Santander tenga alguna interlocución en medio del atraso en el que se encuentra, aislado además del poder central. Urgente.